Hola, ¿qué tal? Estamos en Zona Backline y esto es Tú, featuring Romina Guardino. Yo soy Lavinia Caterina y esperamos que les guste. Cuando te vi para siempre, sentí que a tu lado quería estar. Quiero ser yo para siempre, soy yo quien borré tu soledad. Pues Tú, llenaste de color mis sueños. Tú, cambiaste este lugar. Tú, llevaste mi esperanza al cielo. Tú, me diste que no más. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Llévame tan alto como que en el cielo. Mira que siempre te voy a amar. Cuando te vi para siempre, sentí que a tu lado quería estar. Quiero ser yo para siempre, soy yo quien borré tu soledad. Pues Tú, llenaste de color mis sueños. Tú, cambiaste este lugar. Y Tú, me llevaste mi esperanza al cielo. Tú, me diste que no más. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Me diste que no más.